¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mira, quieto! ¡No, no! ¡Vamos, campe! ¡Aguanta, borale! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Upera, Yaaly! ¡Saltad este de adentro! ¡Ja, pa' unまたo! ¡Vamos, Hola! ¡Ya, Saúl Copio! ¡Bravo, vamos! ¡Vamos, Chicos! ¡Bien, bravo! ¡Gracias! 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 ¡No es tuyo! ¡A la mitad, la otra! ¡A abajo, abajo! ¡Arriba, la uno, arriba! ¡Puente, Raúl, fuerte de guerra! ¡Este topo! ¡Ya! ¡Gracias! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Afuera, afuera! ¡Bátete por ahí! ¡Venga! ¡Venga, de bien! ¡Vámonos, chicos! ¡Vámonos! ¡Vale, bien, bien! ¡Vámonos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Venga! 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 ¡Celay, Celay! ¡Venga! ¡Fuerte! ¡Fuerte Mario! ¡Venga! ¡Protejemos banda, protegemos banda! ¡Seguimos, seguimos! 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 ¡Presionamos, chicos! ¡Presionamos! ¡Presionamos, chicos! ¡Presionamos! ¡Presionamos, chicos! 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 ¡Presionamos! ¡Presionamos! ¡No! 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 ¡Ajuelo, ajuelo, ajuelo! ¡Vamos! ¡Míralo! ¡Míralo, míralo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Síguelo! ¡Síguelo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Seguimos! ¡Hablar, hablar! ¡Bien! ¡Bien! ¡Control! ¡Control! ¡Acid! ¡Anuda, hablar! ¡Ya está! ¡Al la mano esta! ¡Listo! ¡Listo! ¡Bien! ¡Vamos! ¡A ver que son tres! ¡Sigue, sigue! 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 ¡Sigue! 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 ¡Sigue, sigue! 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 ¡Otra vez! ¡Síguelo, síguelo! ¡Síguelo, síguelo! ¡Síguelo, síguelo! ¡Síguelo, síguelo! ¡Arriba! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Levanta! ¡Y no partes! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Síguelo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No me estupea! ¿Quién está bien ahora? ¡Fuera, eh! ¡Baja rápido! ¡Baja! ¡Baja! ¡Ahhh! ¡Está esperando! ¡Ahhh! ¡Baja! ¡Vamos! 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 ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Presión! ¿Quién presiona ese tío? ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Tia puta! ¡Solo, solo! ¡Arriba! 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 ¡Teva, teva, teva! ¡Arriba! 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 ¡Vamos! ¡Solo! ¡Vamos! 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 ¡A fondo! ¡A fondo! ¡A fondo! ¡Vamos! ¡De profundidad! ¡Vamos, vamos! ¡Presionamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, presionamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vete! ¡Renoja, vete, Renoja! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Arriba, arriba! ¡Venados! ¡Arriba! ¡Votas! ¡Acá es nuestro! ¡Vuestro, nuestro! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Mira aquí, mira aquí! ¡Corre! ¿Para qué? Se va a cansar, se corre. ¡Va, entrale, va! ¡Solo, solo! ¡Cuidado, cuidado! ¡Métela! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Se vuelve a todos! ¡No me ha gustado! ¡Vamos a ver! ¡Es que no llegan bolas! ¡Vamos! 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 29 A Tu Espalda ¡Uuuh! ¡Veitinueve a Shaftesfaalda! ¡Uuuh! ¡Uuh! ¡Quphrase! ¡Fa1! ¡Fa1! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Xanfes! ¡Gracias! ¡Ylan Marcos! ¡Vamos! ¡Fix! ¡Gracias!